Hola, vas a aprender a introducir automáticamente los registros del fondo bibliográfico que proporciona con serie a los centros educativos en la aplicación PMB. Nos aseguramos de que estamos en la pestaña Administración y en la sección Módulos del menú lateral accedemos a la opción Importar. Hacemos clic en el botón Registro Unimark, que son el tipo de registros que utiliza Consejería para distribuir su fondo bibliográfico. Vemos que se nos indica que lo que vamos a hacer ahora es solo para crear registros y no para actualizarlos y nos indica también las fases que vamos a seguir. La primera de las fases será enviar el archivo, cargarlo y luego será transferir los registros a la base de datos. Empezamos cargando el archivo. De todas las opciones que tenemos aquí vamos a hacer hincapié en ISBN obligatorio o no. De esta forma podremos tener en nuestra base de datos ejemplares, documentos de DVDs, CDs, etc. Y en Duplicar el ISBN vamos a hacer clic en la opción No. De esta forma nos aseguramos que no tenemos registros con el ISBN duplicado. El resto de opciones las dejaremos como están. Hacemos clic en Examinar y vamos a buscar los archivos que guardan el fondo bibliográfico que nos proporciona Consejería. Aquí tenemos el archivo .zip que previamente ya habremos descomprimido. Y aquí tenemos los fondos bibliográficos de 2006-2008, tanto de primaria como secundaria. Vamos a coger bien la última opción, primaria 2008 o secundaria 2008. Hacemos clic y luego pulsamos Abrir. Nos aseguramos que tenemos aquí el nombre del archivo y hacemos clic en Siguiente. Después de unos segundos vemos que ya nos da un mensaje en el que se nos dice que ha sido procesado el archivo que hemos seleccionado y que sigue cargando registros. Después de unos minutos vemos que ya se han procesado todos los registros y nos indican los errores que ha encontrado. Simplemente nos está diciendo que se ha creado un registro con el ISBN vacío. Esto no se trata de un error, sino que realmente nos está informando que uno de los registros no tenía este campo. Y con esto hemos terminado el proceso de alta automática de los registros del fondo bibliográfico que proporciona Cosehería a los centros educativos en la aplicación PMB. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.